A continuación aprenderemos una forma fácil y ordenada para prepararnos antes de la extracción. Recuerda tener siempre un lugar exclusivo para guardar los implementos que usas para la extracción, como los frascos de almacenaje, los extractores portátiles, los cepillos con los que exclusivamente se lavan estos implementos y demás. El lugar debe ser un espacio limpio, libre de insectos y de humedad. Antes de iniciar, asegúrate de tener todos los implementos necesarios para el momento de la extracción, pues en caso de faltar alguno, puede que se termine contaminando el área o demás implementos que se estén utilizando. Los implementos necesarios para la extracción pueden variar según el método que vayas a utilizar. Si es una extracción manual, necesitarás frascos para almacenar la leche, paño limpio y agua tibia. En caso de que sea con ayuda de extractor, verifica que se encuentren todas las piezas completas y los frascos necesarios para almacenar la leche. Recuerda que los frascos deben tener tapas de rosca y estos deben soportar altas temperaturas. Asegúrate de lavar bien los frascos con detergente y abundante agua. Para evitar los restos de detergente, se recomienda el jabón líquido ya que este es más fácil de retirar y no deja residuo. ¿Crees que con solo lavarlos es suficiente? No, se recomienda calentar agua en una olla grande en donde debes dejar los frascos como mínimo 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, se dejan secar en un lugar limpio y se cubren con un paño limpio. No utilices papel o servilletas de cocina para no dejar residuos. Retira todo tipo de accesorios como joyas y relojes que se encuentren en tus manos y muñecas, así como también el esmalte de las uñas. Lavar las manos con abundante agua y jabón, preferiblemente con jabón líquido. Recuerda que en un buen lavado de manos el tiempo estimado son 30 segundos mínimos en donde lavamos muñecas, puños, uñas, palmas y entre dedos. Busca un lugar cómodo y agradable que sea tranquilo y no hayan interrupciones que puedan demorar el proceso. Un lugar limpio y preferiblemente con privacidad para la madre. Con la ayuda de un paño limpio y húmedo, limpia la glándula mamaria. Masajea en forma circular con la yema de los dedos en sentido de las manecillas del reloj. Luego acaricia los senos con la yema de los dedos como si se peinara. Para estimular la salida de leche, haz rodar suavemente los pezones entre los dedos. Esto ayuda a desencadenar el reflejo de la salida de leche. En caso de que tus senos se encuentren congestionados, se recomienda colocar por unos minutos compresas con agua tibia. Esto ayuda a simular la salida de leche. Si la madre se va a incorporar al trabajo, es recomendable iniciar la extracción de leche 15 días antes para entrenarse en la técnica e iniciar el almacenamiento de leche. ¡Gracias!